Bueno, pues a partir de aquí os vamos a presentar a Lola Moreno, que es una profe del Colegio Parque Santa Ana de Valencia. Y bueno, yo tengo, tengo que confesar que tengo debilidad por los profes del área de Humanidades, porque normalmente muchos asociábamos eso, uy, en la Informática ahí, sí, enseguida de Informática se coge, de Tecnología también, de Ciencias también, pero cuando veo a algún profe de Humanidades que empieza a utilizar otras dinámicas de aula para explicar historia, para enamorar con la poesía, para trabajar con la lectura de libros, realmente, a mí, personalmente, son las experiencias que más me gustan. Entonces, Lola os va a contar un poco cómo ha cambiado ella, su forma de dar la clase, pues combinando de una metodología, con posibilidades de la tecnología, que hace 10 años, cuando empezó, o 11, pues llevo ya 10, 11 años, ¿no? Más, más, 18. No, 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 no. Buenas tardes a todos, como han dicho, yo estoy en el colegio aquí en Valencia, en el colegio Santana, llevo hay 18 años, que es toda mi experiencia, y yo empecé a buscar un camino diferente de llegar a mis alumnos, pues hace un año y poco, porque yo me daba cuenta, me dedicaba un montón de horas en mi casa, a pensar, a idear actividades para captar su atención, porque los críos, aunque hace tres años la diferencia de tres años ahora del uso de móvil ha cambiado muchísimo hace tres años no llevaban apenas el móvil al aula, lo utilizaban más luego cuando estaban en casa o lo llevaban en la mochila y no lo necesitaban ahora es la prolongación del brazo solamente ya os digo, dos o tres cursos y yo me di cuenta que me agotaba y aún así, o sea, luego un día me decían está chulo, pero era algo que no les llegaba o no sé, y era un esfuerzo horroroso, entonces bueno también por redes sociales, por tal, eso que empiezas a investigar, empecé a ver vídeos, empecé a, no sé, a informarme y al final me llegó una publicidad de un curso de apps educativas me metí ahí ya conocía a Julio y Álvaro, conocía también las herramientas de G Suite y al final me decidí a hacer también el bootcamp, lo hice el año pasado de ahí me saqué el primer, el certificado número uno, y digamos que ha sido como una carrera, o sea, a medida que iba haciendo el curso de apps, veía que necesitaba más, que tenía que ir por ahí, porque me hacían trabajar con herramientas y yo quería usarlas y quería aplicarlas en el momento, no me lo quería guardar, y cuando lo ponía en práctica en el aula, pues iba súper bien entonces, a lo primero fueron apps educativas y digamos que mi revolución llegó cuando llegaron los Chromebooks también al cole, ¿vale? En mi cole, bueno, somos un montón también, parecido a lo que decía el compañero de edad trinitarias somos ahora unos 1.100, 1.200 alumnos, y disponemos de un carro de 30 Chromebooks, entonces desde que el carro ha llegado al colegio, tenemos una agenda, en eso no somos digitales, tenemos que hacer una agenda digital, en eso es una agenda de papel, y se me ha olvidado podría haber hecho una foto, para que vierais porque está por las esquinas, vamos apuntándonos hemos quedado entre nosotros intentar utilizar, en vez de coger los 30 para una clase, utilizar un Chromebook cada 3 o 4 ríos, o cada 2, depende de si es una optativa, etcétera y siempre está el carro cogido y está ocupado, entonces bueno, ya que os voy a mostrar un poquito esto, bueno, es el blog que yo utilizo bueno, esto es una foto, nosotros este año para intentar a veces controlar, no, no sé si os enteréis representados ahí, hemos buscado esas cajas y depende de lo que vamos a hacer, para exámenes también por ejemplo, pasamos por la caja y les pedimos que pongan ahí, y era una forma también de representar eso, como ha cambiado su mundo y como a ellos les acompaña siempre el móvil, que también está bien porque a veces nosotros también tenemos wifi en todo el cole, y ahora estamos lanzando unos códigos de wifi que duran, depende de 3 horas a 3 días, depende de la necesidad que tenemos, se la pasamos a los nanos y por ejemplo con los más mayores, con primer y segundo de bachiller, si como ellos tienen también las aplicaciones de las herramientas de G Suite en el móvil, pueden acceder y tienen wifi gratis, entonces acceden desde ahí, también pueden entrar a formularios y demás, bueno bueno, aquí hablo un poco eso de tecnologías, perdón, metodologías que se está utilizando y como ellos, cualquier cosa que les digas, les va mucho más que la clase tradicional, entonces también hablo, son temas que, claro, cuando me preparé esto, pues están saliendo aquí ellos no están, o sea, utilizan el móvil a todas horas, pero no saben sacarle el 100% del rendimiento, yo tampoco he aprendido todavía, pero muchas veces lo utilizan mal entonces creo que también nosotros desde la escuela esa sociedad que está cambiando podemos enseñarles a utilizar bien los móviles, nosotros hemos trabajado en tutoría desde los Fates que pueden hacer para saber si es un bulo lo que están viendo, si no, bueno, un montón de cosas a ver, aquí bueno, una imagen, esto fue con un Google Doc, simplemente les preparé un Google Doc porque algo bueno de estas herramientas es que son muy rápidas de utilizar, bueno, son fáciles para saber utilizarlas son intuitivas, gratuitas y encima te permiten preparar clases muy rápido de una manera muy rápida en estas imágenes apenas se aprecia, estábamos trabajando el romanticismo, yo les puse también un fragmento del capítulo del Ministerio del Tiempo que ocurre que sale Becker y demás entonces tenían que buscar el monasterio bueno, tenían que buscar información, ellos les encanta aprender, ay, ¿cómo meto la foto desde Google, abro aquí selecciono la imagen, la pongo en el documento tal, a veces con Classroom yo les creo un documento a cada uno y entonces cada uno edita el suyo o a veces hacemos algo colaborativo y luego tienen que ir dejando ahí tienen que ir subiendo y tienen que respetarse entre ellos bueno, hacemos un montón de cosas a ver, me voy a centrar en este, que a mí me gustó mucho este ejercicio que os voy a comentar un poquito más de detenimiento lo hice con un grupo de refuerzo de cuarto, lo que se llama el PR4 son solo siete, pero son los más valientes del centro supongo que los que estáis aquí lo entendéis entonces, además, como es un ámbito las sesiones son de dos horas entonces, a veces, hoy por ejemplo os he tenido de una tres que es maravilloso hoy estaban bien, estaban bien pero a veces nos lo pasamos bien bueno, entonces, en esta sesión habíamos estado viendo el modernismo que había preparado una presentación con Genial y que también es una herramienta muy visual y demás y después, quise centrarme porque yo me he dado cuenta que al menos mis alumnos, los de este grupo es más difícil hacerles memorizar una fecha o cinco características que algo en concreto que les puede llamar la atención entonces, yo pensé bueno, pues ¿qué les puede llamar la atención de este movimiento? pues tú los lo tengo ¿vale? y entonces, lo primero que les hice como pone ahí era que tenían que buscar abrir Google en este caso, cada uno tenía su Chromebook y tenían que buscar tú los de otra cobras ¿vale? entonces, ya solamente la paleta de colores que se abrió ya estaban todos alucinados ninguno sabía quién era Tunes Lotred y ninguno había visto nunca ninguna obra suya no reconocían ninguna ninguna entonces, bueno, yo solamente claro, les llamó la atención los desnudos que se están en la cama pero bueno y les dije que intentaran por medio de esas imágenes sacar qué temas le podrían interesar o qué tipo de vida había tenido con qué gente se había relacionado y ya empezaron a decir cosas ahí no sale porque eso es una captura de pantalla pero un poco más abajo había una fotografía de él entonces me preguntaron ¿es este? yo sí uy, pues es muy bajito ¿por qué era tan bajito? no sé qué digo bueno, pues espera la curiosidad ya estaba creada bueno, fueron dos horas apasionantes yo acabé agotada pero no pararon de trabajar estuvieron metidos continuamente y fue un Google Doc un Google Doc con no me acuerdo cuántas preguntas y un vídeo que también está ahí puesto un vídeo que ya estaba en YouTube porque esa es mi asignatura pendiente ¿no? el saber hacer yo vídeos en condiciones eso es otro paso que tengo que dar que ya lo daré también pero bueno el caso es que entraron y les planté en el Doc les planté este cuadro que costaba un minuto o dos minutos de hacer que era con los conocimientos que yo tenía yo soy filóloga yo soy profesora de lengua y de valenciano castellano y valenciano pero bueno pues sabía que vamos Toulouse-Lotrec una vida muy sana no había llevado entonces tenía que buscar que era la absenta que era la sífilis el alcoholismo la otra casi no sabía yo ni pronunciarla pero también les motivó porque yo dije mira, este nombre tan raro es una enfermedad pero vamos a ver lo que es porque yo tampoco lo tengo muy claro neurosis, depresión y delirium tremens bueno estaban encantados de la vida o sea se pusieron a buscar no se repartieron la faena no dijeron yo busco la absenta tú la sífilis no todos buscando y claro con esos conceptos bueno pues estaban encantados iban rellamando qué es y qué probado y llevan surgiendo dudas y comentarios y demás entonces después les puse a ver este vídeo dura 10 minutos yo intento que los vídeos para este grupo que es un grupo con unas características determinadas luego los vais a ver porque les grabé les dije que venía aquí si querían salir un vídeo me dijeron que sí y son dos minutos grabados y los vais a conocer los siete que tengo con 10 minutos normalmente ya es demasiado para ellos pero este lo aguantaron no sé no sé por qué les había dado la atención todos los términos y demás porque no es que sea un vídeo especialmente dinámico pero aguantaron vieron toda la información y entonces les pasaron o sea bajaron el documento porque era el mejor documento y tenían que contestar las preguntas que yo les había plantado a partir del vídeo y lo bueno les encantan los vídeos porque pueden volver atrás si lo necesitan normalmente a mis clases ya vienen con unos auriculares porque saben que muchas veces no siempre pero muchas veces van a ver vídeos y bueno les encanta porque pueden volver atrás cuando quieran y luego van contestando y ya está a ver qué más ah sí claro hablando claro salió el molino rojo salieron las bailarinas entonces lo que hablábamos también antes del conocimiento ya no es el conocimiento que está en el contenido en el temario en la ley y en tal esto se diversifica pues las bailarinas pues por qué tantas bailarinas pues vamos a investigar y a qué se dedicaban y qué tipo de vida llevaban y entonces empezamos a buscar también las bailarinas y yo aproveché y digo hombre pues ya que estamos con tu plus loter con un poquito de Van Gogh entonces entramos a ver Van Gogh y ellos ya fueron leyendo la información de Van Gogh pues también sus depresiones el uso de los colores que se cortó la oreja bueno todas estas cosas y bueno no sé si se llega a apreciar bien ahí o sea uno entraba en la wikipedia el otro entraba a buscar obras porque les puse en las preguntas que colocaran al menos una imagen que les llamara la atención por qué la habían escogido este sí que reconocían al menos reconocían los girasoles les sonaba que ya teníamos algo más ganado pero bueno estuvieron las dos horas trabajando fue una pasada esa sesión bien como os pongo ahí buscaron leyeron que me cuesta la vida que lean a veces hablan solamente en la wikipedia digo hombre va hombre si es la no sé o le pones una noticia y como tenga tres parrajos se niegan a leerla entonces con este método pues eso conseguí que si estuvieron les llamó muchísimo pues eso la atención pues luego por los conceptos de la sífilis el alcoholismo y tal leyeron hicieron inferencias y aprendieron porque les hice comparar la vida de los dos pintores bien y otros ejemplos para que no solamente lo utilizo con ese grupo porque podríais pensar claro pues con siete ya os digo que son los valientes del cole pero y funciona fenomenal pero lo he usado en más clases en primero de bachiller las imágenes que veis aquí con las fotos son de literatura universal son 18 alumnos y ahí también trabajamos como veis un Chromebook cada dos en la primera foto la chica de la derecha tiene también su móvil ¿vale? por eso porque ellos va con ellos siempre y en este caso trabajamos a Petrarca ahí coincidió que yo estaba fónica que es otro uso que he descubierto con todas estas herramientas este año pasado muchas afonías o no sé como me ha tocado entonces tanto con Classroom que puedes programar las tareas las puedes dejar no solamente sacarlas publicarlas en ese momento la puedes programar para el día siguiente a las 8 de la mañana a las 9 de la mañana entonces tuve incluso que cogerme la baja 5 días y los nanos ya sabían esperaban cuando llegaba a mi clase ya sabían que les iba a llegar una notificación al móvil con la tarea que tenían que hacer en Classroom entonces es una pasada o sea y para el que he estudiado también es una pasada eso por un lado y el tema de la afonía claro a mi me encanta Petrarca la literatura es mi vida pero yo estaba fónica no podía explicar Petrarca bueno pues busqué un vídeo que también estaba hecho mucho material ya hecho por ahí igual no lo hubiera explicado de otra manera pero puse un vídeo que duraba 3 minutos y les planteé un formulario entonces que le di cuenta ahí que no copiaban ni pegaban de Wikipedia de otra página porque estaban escuchando entonces tenían que escribir porque esto se la saben todas ya lo sabéis intentar normalmente no trabajar demasiado al menos cuando están en clase entonces les gustó el vídeo una información muy condensada pero después les hice trabajar más porque solamente un vídeo de 3 minutos y contestaron las preguntas no tardas una hora una sesión completa entonces ¿qué más se hicieron? pues les preparé el formulario espera que me paso es que utilizo tanto bueno les preparé un formulario el formulario lo contestaron pero yo proyecto después las respuestas que es lo mismo que aparece ahí abajo con un comentario de texto de segundo de bachiller y podemos ir viendo sin que se vean los nombres porque te da opción de ver las respuestas en general si son respuestas que tú has puesto en el formulario preparados tipo test ves lo que ha contestado la cantidad de gente X pero no se sabe si ha sido filanito o meganito entonces es muy anónimo y te puede servir a ti para corregir y para repasar y demás pero además ellos tenían voy a entrar en la aquí es un enlace a otra a otra entrada a ver si carga vale este era el vídeo que había utilizado ahí están los alumnos ah bueno claro nuestros Chromebooks tienen la pantalla táctil les encanta porque van utilizan más a veces la pantalla que el teclado y después tenían esto les puse también por Classroom les subí un documento donde tenían ya habíamos leído antes de mi afonía habíamos leído unos poemas de Petrán por eso habíamos analizado y tal y después tenían que crear ellos un soneto pero además tenían que hacer un soneto con tinta con tal con el número de sila o sea todo clavado y les puse el cuadro para que viera qué características tenía que tener entonces tenían en la clase que escribir el soneto ponerlo subirlo digamos mandarme la tarea y rellenar el cuadro diciéndome qué características habían utilizado entonces lo mismo o sea fue una clase súper efectiva es verdad que a algunos no les dio tiempo con el tema de la rima les costó utilizar una clase más y tal o luego como es también lo pueden compartir la tarea es colaborativo se comparten el documento se lo tienen cada uno subido en claro trabajan desde casa que también es algo que funciona muy bien y que les gusta mucho a ver vamos a volver aquí ¿verdad? vale pues esto es el ejemplo del número de bachiller este es el que os decía del segundo de bachiller les puse un texto de un autor de asache de ensayo que les cuesta bastante yo en francés mira el texto lo tuvimos que leer porque es verdad que si el texto lo pones solamente en la pantalla además a mí me gusta que lo tengan delante para que hagan anotaciones y demás pero después en vez de hacer el comentario de texto que también lo tienen que hacer pero en este momento pues una clase de última hora de la mañana pues depende de cómo venga a las semanas al final de la semana y tal lo puse por un formulario y ellos estaban encantados a veces entro a veces te preguntan hoy toca Cajut hoy toca formulario hoy toca tras los Chromebooks bajamos a por ellos porque les encanta trabajar así y lo trabajas igual pues ahí por ejemplo les pregunté el ámbito de uso luego destaque yo una frase es lo que pongo abajo no cambia el contenido ha cambiado la metodología en alguna sí que cambia el contenido porque lo de Toulouse-Lotre cuando yo me fui por ahí porque además este grupo del ámbito lo permite nosotros sabréis también en vuestras asignaturas lo que os puede dejar de margen investigar más una cosa u otra pero ellos es cierto que cuando trabajamos con estas herramientas a ellos les gusta y a mí ha habido veces que hasta los de literatura universal me han dicho ponnos algo para casa a mí no me suele gustar poner su cadena para casa sí, sí porque como es colaborativo cada uno está en su casa y lo vamos haciendo y vamos adelantando y yo flipada de hecho a ver os he puesto aquí al final ah vale bueno aquí hablaba de eso de la posibilidad de plasmar las respuestas de sacarlas al momento que ellos han hecho el cuestionario que tienen la respuesta recién hecha y saben en qué han podido fallar o no y les gusta un montón y este por ejemplo el último que os he puesto ¿cómo voy de tiempo? ¿muy bien o qué? Sí, sí ¿puedes poner más el vídeo? ah vale bien pues aquí fue a partir de que hicimos un viaje al Prado y luego tenían que contestar una serie de cuestiones relacionadas con escritores y con pintores y les di para trabajar para el lo que tenían que hacer era escoger una o dos de las preguntas y tenían que hacer o un documento Google o una presentación o un site les piqué con trabajo de alumnos del año pasado que habían hecho unos que habían hecho un site muy chulo y tres chicas me dijeron no te preocupes que nosotros nos organizamos se apuntaron tres dije si sois tres nomás es una pregunta hacer un poquito más algo más currado y hicieron este site en una tarde cada uno se organizaron hicieron el site también lo compartieron entre ellas y bueno no voy a entrar en todo pero es una pasada porque hicieron mucho más de lo que yo les pedí se fueron a las épocas que se muestran en el Prado por colecciones y entonces estuvieron esto lo han hecho ellos esto no lo he hecho yo quedaron y fueron vertiendo información de cosas que habíamos ido haciendo nosotros en clase aunque es literatura me gusta mucho relacionarlo con el arte pero luego el viaje que hacemos y demás entonces pues eso habíamos hablado de mitología y habíamos visto este cuadro como no el de las hilanderas con la fábula de Aracne etcétera entonces ellos fueron y lo hicieron por gusto o sea por gusto porque además como no hacía falta que quedara y tal cada una se distribuyeron la faena y desde casa la hicieron y después una lo subió a Clare Room subió el enlace del Google y nada igual que esta literatura bueno pues eso en cada en cada parte en cada época trabajaron algo que habíamos ido también viendo en clase el Dante el Bosco bueno pues eso y luego contestaban a la pregunta que yo les había puesto ¿vale? todo eso es un trabajo de ellas ¿vale? o sea es una pasada y bueno pues ya si acaso os pongo el vídeo yo te iba a hacer una pregunta simplemente porque siempre lo hago con el miedo subir a profes pero bueno yo eso no voy a poder hacerlo eres muy terminóloga pero es muy técnica yo llevo un año con esto o sea yo ya digo en febrero empecé a formarme con apps educativas tipo Zing Link no sé ya que me viene a la cabeza pero vamos apps que podemos utilizar no hace falta que sea con Chromebook los Chromebook los conocía como hice el Google Educator pero bueno tengo otras compañeras que no han hecho Google Educator y ya os digo o sea los ordenadores están ocupados siempre en el colegio porque los profesores y había mucha gente que era reacia porque pensaba o que íbamos a quedar mal porque no lo sabemos todo que es verdad que no lo sabemos todo o que no iban a saber manejarse yo creo alguien también lo ha dicho antes que es una forma de acercarnos a su lenguaje que creen que estamos más cerca de ellos si conocemos cómo funcionan estas herramientas y aparte hay veces que son ellos los que me siguen enseñando cosas y no pasa nada o sea o que aparecen cosas como el nombre de la enfermedad de Toulouse-Lauté que yo no sabía cómo se llamaba yo sabía que era enano pero no sabía cómo se llamaba el nombre y se lo dije yo no sé lo que es esto pero lo vamos a buscar y no pasa nada o sea yo creo que nuestro rol que también ha salido el concepto del rol del profesor ha cambiado muchísimo y que lo tenemos que asumir y que no pasa nada o sea ya no somos la fuente de sabiduría porque es que en Google está todo ¿vale? entonces lo que tenemos que aprender yo creo que esto es la herramienta para mí muy buena es muy práctica es cómoda no pesa pero nada es muy rápida a la hora de ejecutarla tanto de encenderla como de funcionar luego por dentro y para cualquier tanto metodologías me da igual Flip Classroom que la metodología que queramos utilizar gamificación lo que sea como para una clase que simplemente le quieras dar un poco la vuelta no por el concepto solo de Flip Classroom que también sino por eso ¿vale? yo os doy esto y me empezar a buscar información claro tú vas pasando pero bueno es que en Google Doc tú puedes ir viendo quién está editando tú estás en tu sesión de Classroom y estás viendo el nombre de quién está trabajando entonces lo estás viendo y hay un historial que queda registrado entonces bueno pues eso para mí ha sido todo un descubrimiento y yo llevo muy poco tiempo trabajando con ¿Vamos el vídeo de tus alumnos? Sí ¿Vamos los valientes? Sí los valientes ya estamos aquí os voy a hacer un par de preguntas y me contestáis vosotros ¿vale? A ver primera pregunta ¿qué os parece trabajar con Chromebook? ¿Os gusta o nos gusta? ¿Qué me decís? Pues yo creo que está bien porque es más interactivo más diverso podemos estar en plan más contactados con el profesor y lo tenemos todo en nuestro ordenador ya que tampoco necesitamos mucho más Muy bien perfecto ¿Alguno más? ¿Quiere decir algo? Yo pienso que las clases se pueden hacer más amenas ya que es una forma diferente de aprender y también de distraerse con vídeos y cosas interactivas que a mí me parece muy buena idea Vale pero ahora que has dicho eso pero aprendéis porque has hablado de distraerse Sí, claro la aplicación con vídeos y diferentes tipos de actividades muy bien ¿y algo negativo? ¿Quiere decir algo negativo de trabajar con Chrome? A ver yo estoy me sorprendió porque bueno yo les dije no quiero que preparéis nada os voy a preguntar esto simplemente dos preguntas y ya está y claro cuando él dijo distraerse luego me explicaba que era claro lo que tiene asociado al móvil o al ordenador es la distracción entonces el hecho de que con un vídeo puedan aprender algo es lo que él quería expresar ¿vale? que eso es como que les estamos enseñando cómo hay cosas volcadas en la red que son buenas y que pueden aprender que no solamente es lo que sale por las redes sociales o en prensa que igual es más o menos real no sé pues eso hay información y están aprendiendo otras fuentes y están aprendiendo también a manejarlas ¿algo malo habrá? algo pero normalmente no lo sé lo que os daré las expectativas a ti a mí que les ha llamado yo para no está patrocinado ni nada a ver algo que cae en 5 editores que no que nos he pasado un rato poniendo el truco para que se venga que se gira que tal más dinámica las clases ya que en vez de estar delante de los libros todos podemos aprender mediante pantalla muy bien podemos hacer producir y y a través de vídeos y y documentos documentos y todo lo que es formularios todo lo que utilizamos todos podemos y también todo lo que procesa de nuestro muy bien o sea que no no volveríais al libro de texto no al menos aquí en el ámbito no me voy a dejar muy bien vale pues oye muchas gracias por vuestra es que yo no llevo libro de texto porque el ámbito del PR4 hay muy poco materia del editado y lo único que encontré les obligaba a comprarse tres libros uno en valenciano uno en castellano o sea para lengua castellana otro para historia entonces yo dije cuando vi el contenido dije yo no voy a dar esto con este grupo en la vida entonces que se compren pues eso que se gasten igual cerca de 100 euros para el material que yo no voy a utilizar y entonces pues eso con los Chromebooks vamos buscando cosas les voy dando material y vamos trabajando y ya está un aplauso a los lados un aplauso un aplauso un aplauso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!